Sangre imperial, Draco, Inquisitor, Robin, Retro. Ahí lo tiene, precisamente. Observen ustedes, el pozo. ¡Qué castigo a las piernas! El gobernador de los cuadriláteros, Draco, con este powerbun. La desnucadora, dejándolo a modo, se prepara, Draco, con la gobernadora. ¡Qué bella ya! La piocha maldita, golpea el plexo con esa mano derecha. Lo pone en zona peligrosa, doble rodillazo que se clava sobre Retro. Venga, Sangre imperial, estudio el castigo. Toma, remete, tremendo castigo. Y otro más, Inquisitor, quien falta. Está incorregible, Kunka. Este bravo de Bravolandia, malo de Malolandia. Jean-Claire de Castellín, si ahora, amigos, ven esto. Ahí están depositando de muy mala manera a Diamond. Ya están sincronizados, Draco, Inquisitor, Sangre imperial. Ahí está el tratamiento de los rudos. Están demostrando una perfecta sincronía. Son los hombres buenos, los chicos buenos. Parece que están subiendo la cuesta. También regresa con ese doble golpe Retro, mi Robert. Ahí está. El hombre de muy buenas presentaciones luchísticas. ¡Vamos, Retro! Por parte de Robin. Alitas del Diablo. Y pancha desbucadora ahí, perfecta. Ahí está la cuenta de tres. La de a caballo. Está entusiasmado, quiere volar, sí o no. Claro que sí, vuela por encima. Estupendo, heredero de grandes luchadores, Robin, en carama. Atrapa el cuello, se lleva ahora a este que es Sangre imperial. Y por encima, y ahora sin tocar un mortal. A los capitanes, Michili. Aquí la acción en el cuadrilátero. La posición la tiene Retro. Alcanza a conectar. Y vean con esta superalita. La proyección para dejar en el centro del cuadrilátero al Inquisidor. Y vamos a ver con una figura cuatro. Jalando a manera de cangrejo. Y preso también el brazo derecho de el Inquisidor. El líder de la esquina ruta. ¡Victoria! En este escenario para los técnicos.